Ha llegado el momento de separar De darnos una mirada de despedida Y canta marqueñita me voy a llorar Yo no sé que me habría sentido para quererte Ha llegado el momento de separar De darnos una mirada de despedida Y canta marqueñita me voy a llorar Yo no sé que me habría sentido para quererte Castigado por tu orgullo me voy a llorar Dejando en esta tierra a tu recuerdo Ojalá que la distancia amate mi ser Y nuestros tiernos amores vean de mí Castigado por tu orgullo me voy a llorar Dejando en esta tierra a tu recuerdo Ojalá que la distancia amate mi ser Y nuestros tiernos amores vean de mí No llores muchacholita Tus penas mañana cuando me vaya a volver No llores muchacholita No llores muchacholita Tus penas mañana cuando me vaya a volver ¡Ey! 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 ¡ ¡Gracias!